Música Que rollo gente como están aquí no más teniendo este otro video Espero que estén muy bien Ya vamos con este segundo, tercero, cuarto mapa Me parece, a ver yo Si Este es el cuarto, mapita Este Está muy bonito, muy coqueto Este Y Traté Bueno no puedes pelear Le dije que llegué a la ronda 30 Simplemente le diré que no llegué a la ronda 30 Y esa La razón de esto Es porque No sé al maldito equipo Al maldito equipo, el de Delta Team y todo eso Los necesitaba No los usé Y hasta que ronda llegué No llegué a la 30 Llegué Cerquita No Están Ay Dios Lo descubrirán En los siguientes videos Estos videos no van a ser cuatro Me parece que son cuatro Me parece que son cuatro Cuatro no más Uno tras el día Este lunes Mañana otro Y así ¿Por qué no más cuatro? Porque duró Muy poquito esto Llegué a una ronda Alta Me parece Para jugar solo Pero de todos modos Duró poquito Me parece que En las últimas No sé De De la ronda 20 A la 30 Si hace mucho tiempo Porque tienes que Son más enemigos Tienes que correr más Y así Y por eso Puede ser una razón Pero bueno Aquí vamos con el Killstreak Y Me encanta Tener estos puntos Extra Me gusta mucho 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 Si si Estas rondas son Las del principio Me parece muy aburrida Las primeras Tres Cuatro Esto porque Vienen enemigos Son muy débiles Dos balazos Y están muertos Con la Con la Pipe 7 Me parece que se llama Y bueno Aquí vamos a extraer Este punto Vamos a Voltear a la izquierda Disparo A ver Dos Tres Disparos Y están muertos O sea Neta 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 Perro Dos Tres Al perro Creo que con tres balazos Se mueren estos sujetos Que traen las escopetas Me parece algo Muy tonto Porque Tres disparos Bueno Para Que sea un juego Realista Como muchos quieren Que sea realista Con una bala bastaría Pero como no Ese maldito Perro Navajó Perros En este juego Como Like a boss Entonces navajó Bien papi Hasta yo me sorprendí De eso Y Bueno Aquí vamos a tener Todo ese dinero Que junté Llevo que 10 10 mil Ayay Que rápido La neta Si es muy rápido Mucho dinero Para la cuarta ronda Me parece Porque yo no compro armas No compro armas Eso es algo Algo que hay que tener En consideración Que no compré armas Compré municiones Pero es diferente Creo que Eso tiene que valer Para algo Compré killstreaks Si compré killstreaks Pero no compré equipo Tiene que juntar Con algo Para llegar a la ronda Que llegué Espero que ustedes Lo entiendan Si juegan mucho Si juegan al A este Pequeño survival Mucho tiempo Sabrán que es necesario Hacer esas cosas Y que no hago Muchas cosas Que son necesarias Porque yo juego De una manera Muy poco Ortexia ¿Qué es eso? No, pues no sé Pero se escucha bien bonito Y me dijeron Ay, tú eres muy Un ortodoxo Y yo Ay, ya Ay ¿Neta? Sí Yo, ajas Pero bueno Y de qué les vamos a hablar Ya se ha acabado el video Ya no nos puedes hablar Ah, bueno Mis padres Acá han de llegar De vacaciones Ayer No, bueno Se fueron Como una semana De viaje Del 3 al 9 Son 6, 10 Casi una semana Llegaron en la noche Y Mi madre Me preguntó ahora ¿Me extrañaste Cuando me fui? Y luego No sé por qué Tengo ese Ánimo de molestar A la gente Tan bonito Que me gusta Molestar a la gente Bonito Y pues le dije ¿Te fuiste? Y yo Y se casi como Ah Pero sabe que Está jugando ¿Verdad? Sí le extrañé Más o menillos Es que Siempre anda de viaje Y bueno No de viaje Pero siempre anda Con amigas Y así Ya es algo muy Eh Que no esté Pero bueno Aquí vamos a navajear Este último Y no se puede O sea Vieron que lo navajeé Ustedes Pero no Se murieron los sujetos O sea Eso Eso ya es Estar jugando Con mis sentimientos Aquí Quedan Unos 23 segundos No sé ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Creo que voy a ir a comprar Un killstreak Sí Bueno Tiene que recorro para allá Es para comprar un killstreak Y dije Pues ¿Cuál compro? Porque No puedo comprar El del squad Ni eso Entonces Un preador O el preador Mi respeto Es por el preador Es la onda Cuando lo necesitas Solo que un control Está raro Entonces a veces Se pone el predador Sin que yo Le puche el botón Y eso me quedé como Ah Pero bueno Aquí vamos a dispararle Estos sujetillos Y Ay Dios Y si ya Se murió Se murió Otra vez Le disparamos Toma como unos Tres mag Ay sonó eso Bueno Sonó como Sonó Son como Tres magazines Algo así Para que Tal es cuatro De De la EP5 Para que Se Mueran Los helicópteritos ¿Por qué? Porque si se mueran No se mueran Y Bueno Creo que eso sonó No sé si sonó Me avisan Los clics también suenan Los clics No estoy seguro Porque uso un micrófono Y suena casi todo Lo que hago en la compu Y no estoy seguro Si son los clics también Y aquí vamos a ver Tres cuatro En la cola Y se murió Explotó Y Ya vamos a empezar Otra ronda La ronda número siete La vamos a empezar Siete rondas En un video Ocho minutos Y Me parece algo Bonito Muy bueno Muy bien Muy bueno Muy bien ¿No? Siete rondas por minuto Entonces ahí Calcúnenle Son cuatro videos Y No pero llego más Tiempo Más Llego así Es cierto Llego más Hago más de siete rondas En cuatro videos Bueno Pero bueno Aquí Este punto me gustó Para empezar en este mapa Porque nomás llegaban de ahí O O O llegaban de aquí O llegaban todos por la espalda Bueno La gran mayoría por la espalda Dije No pues arre Y Así Me libré de muchos problemitas Por ejemplo Este sujeto Pensé que se iba a morir No se murió Al maldito Y aquí Cambio de arma Lo que no me gusta Pero también hay algo que Me gusta aplicar la shida Que es Rodear al sujeto Corriendo Y Eso siempre funciona Como para flanquearlos Más o menitos Y aquí vamos a poner Un poco de rampage Otro Otro Ya me dieron mil puntos Y En los últimos Y el último Y Ya Se acabó este video Espero que les haya gustado Denle like Video comenten Y Ahí les Bueno bueno Este es el final del video Desde el Borundazo Para el mundo entero Pero no estén triste Nos vemos en la siguiente edición Este fue el Borundazo Videoblog Vaja 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 Y Vaja Vaja ¡Suscríbete!